¡Salud! Bernardo Boz y Bonilla, donde tienen proyectado levantar una bodega y un complejo enoturístico con la intención de incorporar el sistema de construcción 3D. En una jornada con un fuerte sonda, dialogamos con el empresario Sergio Hidoyaga, líder del emprendimiento. Mi nombre es Sergio Hidoyaga, así que bueno, soy el CEO de Alba en los Andes. Alba en los Andes es un proyecto vitícola donde producimos uva y producimos botellas de vino de gran calidad. Alba en los Andes es una finca de 42 hectáreas donde estamos ahora. Estamos cerca de Tupongato, en el departamento de Tupongato, en el valle de Uco, en la zona de Hualtayarí, sobre la ruta 89, que es la ruta del vino. Y bueno, tenemos aquí 42 hectáreas. Estas 42 hectáreas tienen varietales que van del Cerdoné, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec. Y bueno, tratamos de hacer vinos de Terroir. Alba en los Andes tiene un gran equipo de trabajo. Nuestro equipo enológico, bueno, está comandado por Bernardo Bossi Bonilla. Nuestro equipo agronómico por Marcelo Canatella. Nuestras buenas prácticas agrícolas, donde ya hemos certificado con Claudia Bonfils. Y después trabajamos mucho en seguridad y higiene y en sustentabilidad también con Claudia Bonfils. Y estamos ahora desarrollando, estamos la primera finca en desarrollar una tecnología disruptiva, que son los dispositivos de balance ambiental, que tenemos un acuerdo asociativo con la empresa Freight Tech de Estados Unidos, donde estamos, bueno, yendo hacia la finca orgánica, aumentando de a 8 hectáreas por año. Primero, somos una empresa vitivinícola y vamos a ampliarnos al endoturismo. Para eso vamos a realizar una nueva construcción, una nueva obra civil, donde luego trasladaremos la parte industrial y pondremos aquí dentro de la finca, hemos seleccionado una área de una hermosa visual de unas dos hectáreas para desarrollar la nueva bodega. Luego, sobre el medio de la finca, a 850 metros donde estamos, va a estar el house y el desarrollo de las villas para el desarrollo turístico. Bueno, ahora en este momento la Facultad de Ingeniería está estudiando la implementación de la posibilidad de hacerlo con 3D, pero con modelos antisísmicos, para respetar la zona donde estamos, porque estamos al pie de la cordillera de los Andes, en una zona sísmica. Y bueno, esa es la idea nuestra de integrar los distintos proyectos dentro del mundo del vino. Todos los procesos industriales de ALBA están trazados, están certificados al punto tal que nuestro vino es vegano y tenemos certificación vegana, como parte de nuestras normas de calidad. Y lo mismo sucede en nuestra fase agronómica. Todos nuestros procesos agronómicos están trazados y obviamente estamos certificados con buenas prácticas agrícolas y ahora estamos trabajando las certificaciones de sustentabilidad. Los vinos de ALBA en los Andes buscan la excelencia y la calidad y fundamentalmente el disfrute por parte del consumidor. Bueno, producimos en Tupún, tenemos nuestros tanques, nuestros procesos, nuestro refaccionamiento, nuestra estiva, nuestras barricas, todo un sistema propio de industrial, respetando los procesos industriales. Producimos entre 50 y 70 mil botellas, depende del año, y vendemos, dependiendo del año, entre 448 mil a 500 mil kilos por año de uva. Uva, sí, de gran calidad, uva de gran calidad. Y vendemos a las grandes bodegas, sí, quienes nos compran la uva. Primero siempre ponemos la venta adelante. Así que a medida que aumentemos los volúmenes de venta, vamos a aumentar nuestra producción. Lo bueno es que tenemos una gran capacidad de crecimiento y una gran capacidad de producción propia. Así que eso nos da mucha espalda para poder desarrollarnos y crecer. Mi pasión por el vino es una definición de vida, es existencializar las acciones humanas en algo que represente un gran disfrute, un gran placer, desafíos. Y el mundo del vino conlleva todo eso junto, ¿no?, permanentemente. Llegamos al final de nuestro programa. Por eso, parafreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino.